Buenas tardes a ti y al auditorio Paul, pues como ya comentaste, hubo dos lanzamientos de iPad esta mañana, no fue algo nuevo, no fue sorpresivo, porque la misma Apple sintió sin querer las especificaciones de estos dos nuevos dispositivos, pero bueno, ellos están apostándole esta vez a que la iPad Air 2 es la más delgada que han presentado hasta ahora, con 6.1 milímetros de grosor, incluso se puede decir que es la mitad si se compara con la primera iPad que presentaron hace ya algunos años. Están utilizando tecnologías que ya vimos con el nuevo iPhone 6 y 6 Plus, por ejemplo el chip A8X, que para que tenga una mayor velocidad de procesamiento, se supone que es 40% más rápida. Y para muchos lo que les importa es la batería, en este caso va a durar cerca de 10 horas. Y en lo que respecta al iPad Mini 3, bueno, no fueron muy específicos con respecto a este dispositivo, la verdad fue una presentación muy rápida, pero lo importante es que va a tener una pantalla de retina. Ambas van a venir en tres colores disponibles, que son plateado, gris, dorado, y los precios, no sé si ya habrás visto, que bueno, son más o menos 100 dólares menores con respecto a versiones anteriores cuando se presentaron. El iPad Air 2 va a poder adquirirse desde los 499 dólares en la versión de 16 gigas y la de 128 gigas, que es la más grande, va a estar en 699 dólares. Mientras que la Mini 3 vas a poder adquirir la de 399 dólares y la más cara va a ser de 599 dólares. Que justo como comentas ahora, la verdad los precios sorprendieron, porque bueno, todos estimábamos que iban a llegar en un costo total como de, pues entre 8 mil y 12 mil pesos. Y la verdad, bueno, sabemos que estos precios son en Estados Unidos, pero si una vez que lleguen a México, digo, no suben tanto el costo. La verdad, están bastante, bastante accesibles los costos. Y bueno, yo creo que Apple está viendo que bueno, la competencia ahora ya no solamente está en calidad, sino también en precio. ¿Cómo ves tú, Aura? Sí, de hecho también sorprendió porque presentaron aparte una IMAX de retina de 27 pulgadas y el precio es de 2 mil 499 dólares. Muchos esperaban que fuera muy superior el precio, sobre todo por lo que están ofreciendo en cuanto a la pantalla, porque los gráficos están excelentes, la verdad. Sí, es una pantalla que inclusive rebasa a la actual tecnología 4K. Es una pantalla que tiene arriba de 5 mil 120 píxeles. Y bueno, dice Apple que es la primera computadora que va a tener una pantalla en 5K. Y bueno, y como nos comentaba hace ratito también Karen Ortega, pues bueno, la idea es que haya contenido, porque ¿de qué sirve tener pantallas con alta definición de esa magnitud si no hay contenido que podamos llevar y pues bueno, presumir en este tipo de pantallas? Claro, pero bueno, una de las apuestas que también ha hecho Apple en los últimos años es esta relación con los desarrolladores. De hecho, Team Club comentaba en la presentación que desde que se lanzó el iPad se han creado cerca de más de 600 mil aplicaciones. Ahora, muchas gracias por tu enlace. Ya mañana estaremos platicando más contigo respecto a las novedades que nos presentó este día.